hermano Rosenberg un saludo especial por el día de su cumpleaños y por su ministerio junto a mi familia queremos desearle que Dios le bendiga a usted y a su hermosa familia Dios le bendiga gracias hermano también a mi hermano de darle la gracia por esta importante la gracia por cada uno de nosotros de nosotros individualmente es una gran ayuda espiritualmente en todo lo que nosotros necesitamos como oveja hermano hermano Rosenberg yo de aquí de San Antonio le he deseado un feliz cumpleaños que Dios le bendiga y gracias a Dios por conocerlo a usted primero y usted me mandó para acá para San Antonio y estoy muy feliz aquí en el tabernáculo donde usted me envió que Dios le bendiga junto a su familia y lo quiero mucho que Dios le bendiga mucho Dios le bendiga hermano Rosenberg feliz cumpleaños lo quiero mucho que Dios lo guarde feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños que Dios le bendiga grande que Dios le bendiga que Dios le bendiga en este día queríamos dejarle este saludo junto a mi familia y desearle las más ricas bendiciones hermano decirle que estamos orando constantemente por usted para que Dios le ayude para que le dé fuerza y esa es la ayuda que usted necesita también así que un feliz cumpleaños para usted un abrazo y que Dios le bendiga mucho mi hermano que Dios le bendiga mucho lo queremos mucho mucho Dios le bendiga hola hermanos espero que se encuentren todos muy bien queremos unirnos al propósito al saludo para nuestro pastor y hermano Rosenberg que Dios le bendiga mucho en este día especial para él un año más y deseamos que Dios siempre sea bendiciéndole a él y a su preciosa familia que Dios le bendiga mucho para Rosenberg en este día de su cumpleaños lo desea la familia González Campos amén hola hermanos Dios le bendiga mucho en este nuevo aniversario doy la gracia la verdad que llevo un poco tiempo pero siempre ha apropiado mi llamada Dios le bendiga mucho en este momento en este momento con mi padre seguramente le voy a votar me voy a observar espero que Dios le bendiga siempre hermano y doy gracias a Dios por que le apoye salón y gracias hermano ministro le damos un placer a Dios muchas gracias por su apoyo por sus oraciones usted es un gran pastor y por qué no decirlo un gran amigo hermano hermano Dios le bendiga Dios le guarde feliz cumpleaños pastor que Dios lo bendiga en este día muy especial que es su cumpleaños que Dios lo bendiga lo llene más y más cada día de su espíritu santo y que tenga un hermoso día junto a toda su familia ya los saludo desde acá de Pirque bendiciones muchas bendiciones mi pastor y feliz 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 cumpleaños mi precioso hermano Rosenberg mi saludo desde aquí de la distancia saludarle por cumplir un año más de vida por cumplir un año más en el ministerio que Dios sea bendiciéndole día a día que Dios sea colmando su corazón con su amor que Dios sea llenándolo del santo espíritu que es nuestra oración que el Señor le cuide día a día hermano perdone mi torpeza el saludarle y agradecerle que Dios sea con usted en cada momento junto a a mi hermana Jacqueline junto a sus hijos desearle lo mejor como una creyente más desearle que Dios lo guíe que Dios sea con usted que que usted esté con fuerza con fe con amor para guiar a mis preciosos hermanos allá en Santiago recordándoles en mis oraciones y agradecida muy agradecida con cada uno de ellos juntamente con usted y también hacia su familia un cariñoso saludo de aquí de una persona agradecida de ustedes de usted hermano eh orando día a día con fuerza con el amor de Dios el Señor le bendiga grandemente mi precioso hermano Rosenberg un fuerte fuerte abrazo desde desde aquí desde mi hogar Señor le bendiga gracias mi hermano hermano Dios les bendiga Dios les guarde quiero enviar un cariñoso saludo para nuestro pastor nuestro hermano Rosenberg castillo que en el día de hoy él cumple un año más de vida y un año más donde él lleva este ministerio en la cual nosotros hemos tenido el privilegio de que sea nuestro ministro y también desearle que lo mejor para él y bueno mi hermano no se sienta solo nos tiene a nosotros como su congregación y nosotros permanecemos firmes junto a usted eso mi hermano quiero darle mi saludo Dios les bendiga y que Dios le cumpla los deseos de su corazón hasta luego mi hermano lo estaremos viendo pronto shalom novia Dios les bendiga hermano Rosenberg Dios les bendiga mucho estamos muy felices de saludarlo en este día de su cumpleaños y muy felices de ser testigos del siervo que Dios nos ha dado de como traer su palabra para nosotros recordando también los años de ministerio que se cumple Dios les bendiga mucho Dios les guante Dios les bendiga hermano Rosenberg queríamos saludarlo en este día muy especial para usted y para su familia y que Dios les haya concedido un año más de vida Dios les bendiga grandemente también saludarlo desde el día que Dios lo colocó en el tabernáculo en el ministerio que Dios lo colocó yo personalmente he vivido y he sabido los momentos que usted ha pasado toda la que usted ha pasado por amor a lo que Dios colocó en su corazón así que hermano Rosenberg Dios los bendiga grandemente en el ministerio que Dios los ha colocado Dios los bendiga grandemente hermano Rosenberg Dios le bendiga Dios le bendiga hermano Rosenberg Dios le bendiga queremos como familia saludarle en el día de su cumpleaños que Dios le bendiga grandemente bendiga sus ministerios Dios te guardes mi precioso hermano nosotros te amamos aquí como familias familia civil le da ese saludo Shalom mi precioso hermano Rosenberg Dios le bendiga bendiga hermano Dios le bendiga feliz cumpleaños hermano que bueno queremos también decirle que cuesta con nosotros para lo que realmente se necesite sea mínimo sepa que también estamos ahí para lo que sea que Dios le bendiga a ustedes su familia que Dios le guarde con nosotros Dios le bendiga hermano Rosenberg que les saludamos de aquí le deseamos un feliz cumpleaños y también desearle un feliz un año más de aniversario del ministerio así que lo mismo me sumo las palabras de Manuel Lía personalmente admiro la valentía que ha tenido usted en este tiempo difícil y es por eso que yo me siento orgulloso del pastor que tengo y más que nunca estar al lado suyo y respaldarlo en sus decisiones que pueda tener así que Dios le bendiga feliz cumpleaños que lo pase bonito con sus seres queridos que lo pase bien y eso un cariño y un abrazo para usted Dios le bendiga bueno hermano Rosenberg le decimos la palabra de los hermanos estamos contentos de pertenecer a este público de que Dios nos ha cuidado de que Dios nos ha cuidado de que Dios ha tenido usted la valentía que el que nos ha visto de verdad lo agradecemos por eso lo decimos contentos de pertenecer al ministerio que le ha dado que la madre ha sido que lo recién el día vemos parte de lo que crecimos en el mensaje gracias al esfuerzo que usted tomó y el esfuerzo que usted hizo y las decisiones que usted también tomó Dios le bendiga por eso hermano Rosenberg lo apoyamos esperamos ser esos varones que levantaron también los brazos del profeta también en los momentos difíciles Dios le bendiga grandemente y Dios le guarde un gran shalom Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hermano hola hermano Rosenberg le queríamos saludar como familia desearle un feliz cumpleaños Dios le bendiga grandemente muchas gracias por todo y Dios siempre le conceda el deseo en su corazón Dios le bendiga hermano mi hermano Rosenberg que el Señor le bendiga junto a la familia queremos desearle las más ricas bendiciones muchas felicidades por este nuevo año que el Señor te da estamos todos muy contentos por tenerlo a usted como pastor porque el Señor lo ha bendecido y por supuesto desearle que el Señor le siga bendiciendo mucho en este nuevo año que le está dando así que le amamos mucho hermano feliz cumpleaños que lo pasen gracias